Nicolás, vamos al condador que está con Pablo Piñera. Nicolás, por lo tanto, el condador estamos... Y también el acto en el Congreso fue un acto de una gran emoción y un gran sentido republicano. Estaban todos los expresidentes, estaba el presidente Boric, y todos hicieron un reconocimiento a Sebastián como un hombre comprometido con Chile, aun cuando tenía profunda discrepancia en el plano político. Oye, ¿qué le pareció el homenaje en la catedral, el trayecto sacada, con mucha gente en las calles? No, fue todo muy emocionante. Creo que Sebastián se merecía un reconocimiento que hace dos años atrás no lo tenía. Entonces, yo creo que hoy día se haya hecho justicia con Sebastián y con su legado. ¿En qué va a consistir acá la ceremonia? Es una ceremonia más bien privada, va a haber alguna oración y posteriormente iremos a la tumba de la familia. ¿Y ahí está su hermana Guadalupe? ¿Están sus padres? Sí, mi madre no, porque la cremamos, pero está mi padre. Estuvo ahí también mi tío Nardino Piñera, pero fue trasladado al convento de San Francisco. ¿Cómo ha sido la llegada de la familia de su hermano José Piñera, que era un contacto distante de su hermano Sebastián? Sí, eran amigos, pero no íntimos, digamos. No, fue muy bonito para que llegó él y también se venía el hijo de él, que también viene de Estados Unidos. Y fue un reencuentro emotivo y siempre teniendo presente que uno de los legados, Sebastián, fue cero rencor, cero odio y olvidar las cosas malas del pasado y solo recordar las cosas buenas. ¿Pero ustedes sí mantenían contacto con él más fluido? Sí, por supuesto, sí. Yo soy amigo de él y muy amigo de su hijo. Gracias, don Polo. Muy gentil, como siempre. Adelante, parte de la familia que gentilmente ha querido hasta ahora conversar con nosotros. Cuando a poco empiezan a ingresar a la familia, también los miembros del ejército que tienen que rendir los últimos honores y así se empieza a conformar, obviamente, el protocolo para esta jornada. Sí, importante el punto que da Pablo Piñera porque conocía la...